Yo soy Juli Frioli y con altavoz vinimos a cubrir una nota muy bella con los chicos de Rayos Láser. Chicos, ¿cómo están? ¿Tomi, César, gringo? Muy bien, muy bien. ¿Tranquilo? Sí. Bueno, a mí antes de empezar la entrevista me gusta hacer un juego. Para ahí romper un poco el hielo. Me voy a poner este invisible en una mano y van a decir cada uno en qué mano está. Si hay dos aciertos, o sea, la mano que sale, si está la invisible, se ganan un premio. ¿Qué mano está? ¿Quedó esta? Muy bien, muy bien. Bueno, espero que... ¡Nadiemos el millón! Nada, 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 pero espero que no se haya aplastado mucho. ¿Uno para vos? ¿Uno para vos? Perdón, si se aplastó, no pensé que nos íbamos a sentar así. Ahora sí, para endulzar un poco el día que hace un poco de frío. Muchas gracias. Genial. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Chicos, Rayos Láser, ¿de dónde sale el nombre? Ahí por el 2011. ¿Qué más? De la cueva de la mente. No, estábamos hinchando las bolas, como decimos nosotros. Teníamos un toque, teníamos cinco temas nomás compuestos y nos invitaron a tocar ahí en Villa María. Y bueno, pongámosle un nombre y bueno, empezamos a tirar nombres. Llenamos como dos hojas. Muy, se fue para el lado gracioso, ya no sabíamos si era una maraña y había uno que era Rayos Láser. Que dijimos, bueno, pongamos este que es más o menos el que más nos gusta a todos. Y después lo cambiamos, cualquier cosa, porque recién arrancábamos, ¿viste? ¿Se acuerdan otro nombre que está en esa lista o ya quedaron en el olvido? Hay un montón, había uno que el proyecto se llamaba primero, hay una palabra que es Bello en francés que es Vos, Veaux. No sé, ¿cómo se sigue? Bello, Bello, era Veaux, Veaux, le decíamos nosotros. Eso fue lo primero, el primer nombre y después. Subimos un tema a la plataforma esta. SoundCloud. A SoundCloud, con ese nombre. Estaba muy de moda SoundCloud en ese momento, era como que todo explotaba por ahí. Totalmente. Igual después el nombre de Rayos Láser tomó un significado, no quedó solo en el chiste, como que tomó alguna participación en las letras y internamente también tomó un significado que terminó de darle forma un poco a la música y a la estética también. Y del 2011, digo ya, el año pasado festejaron sus 10 años, que ahora me van a contar un poco. Pero para pibes que se forman una banda en el interior del país, ¿qué tanto cuesta estar en el interior y querer como, digamos, llegar a cierto punto sin decir, bueno, me tengo que mudar a Buenos Aires, no me queda otra? Y nosotros somos la viva experiencia de que es imposible quedándote allá. Por lo menos en el estilo que hacemos nosotros. Porque de hecho fue lo que decidimos, dijimos, no, nos quedemos acá. Nos habían dicho, venganse a vivir acá. No, no, nos queremos quedar allá porque se había armado una movida. Habíamos hecho un sello, había bandas amigas que también estaban empujando fuerte. Y ya a Buenos Aires nos estaba mirando y ya se generó ahí un feedback. Dijimos, aprovechemos y nos quedemos y lo hagamos desde acá. Y bueno, el primer año todo bien, el segundo, el tercer y ya. Era una cosa que costaba, había que viajar sí o sí todo el tiempo. Y allá no, 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 no pasaba nada, digamos. Son 10 años haciendo lo que nos gusta, de la forma que nos gusta. Seguimos festejando, eso es lo que quiero decir, ¿no? Hace 10 años que estamos festejando. Internamente también lo que sucedió es que empezamos a bucear un poco en registros de la grabación del primer disco. Como que empezaron a salir flote videos que nos habíamos olvidado que existían directamente. Y nos reímos un poco de todo eso. Armamos algún post donde hicimos un compiladito de esos videos también. Pero como que fue más interno por ahí el festejo. No quisimos tampoco agarrarnos de eso como para, no sé, organizar un recital diciendo los 10 años o algo así. Estaban esperando el disco. Como que, claro, qué sé yo, como que lo pensamos, che, habría que hacer esto. No sé si habría que hacerlo, fue como que quedó más para nosotros. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. ¿Cómo nos recibieron las cuatro galardones que ganaron y aparte la nominación a los Latin Grammys? Todo sorpresivo, la verdad que lo de los Grammys fue directamente una locura, no sabíamos ni que estábamos ternados, ni que se había enviado nuestro material para ser considerado. Y fue una mañana que nos avisaron y empezaron a llamar de todos lados. Y fue un festejo, hasta hoy estamos todavía festejando. Y lo de los Ciella, es un premio de Córdoba, que era un premio nuevo. Y nos pasó algo que era ya, viste, la tercera vez que íbamos al escenario a recibir la estrategia. Era como una vergüenza, sí. Sí, ya era como ver así colegas de allá, todos, que estaban nominados y que no ganaban y seguimos ganando nosotros. Y era como, bueno. Pero, obvio, un agradecimiento, felices, felices que sea así, sí, claro. Pasa hoy en día que capaz hay muchas bandas que se preocupan muchísimo por los números y en realidad después los números de las redes no se transforman en ventas de gente que te va a ver a los recitales. Hay gente con millones de seguidores y, sin embargo, capaz no puede agotar una pequeña fecha. ¿Sus fans son fieles con ustedes? Digo, ¿importa o no importa las reproducciones? Tenemos fans que son fieles y que hace mucho tiempo que nos siguen. Son pocos, obviamente, pero bueno, es un grupo que ya incluso tenemos como reconocido y que nos van a ver siempre que pueden y es re lindo eso. Porque además se genera como un vínculo, como que ya conoces a la persona y, no sé, está re bueno. Y como que más allá de las reproducciones con las entradas, también las reproducciones en sí tienen que ver porque hay gente escuchando el tema, digamos. Más allá de que después nos paguen una entrada o no nos vayan a ver en vivo. ¿Y le gustaría hacer algún feat con alguno de los chicos de la nueva camada de La Ola? Ahora están mucho las colaboraciones, digamos, Trueno con los peces, o sea, hay varias colaboraciones entre el rock y el trap, que igualmente ya un poco se degenero. Digo, no es solo trap, lo tenés, bueno, a Wos, que hace un rock, Seven hace un pop, un rock. ¿Les gustaría alguna colaboración y con quién? Sí, o sea, no sabría, creo que no. Tema dedicado. Sí, tema dedicado. O sea, nunca fuimos muy de las colaboraciones porque siempre nos costó que no sean tipos forzadas. Como dicen, bueno, habría que hacer una colaboración con un artista de cierto género y es como que... Que la esté pegando así, nos ayuda. No, no, o sea, siempre las veces que sucedieron algunas colaboraciones mínimas con Rayos Láser fue más porque la música o la canción lo pedía. Como que, ah, esto quedaría re bien para que lo haga tal persona, para que invitar a cantar a tal persona, para invitar a tocar a tal persona. Y fue más por ese lado que por una cuestión así como más estratégica, si se quiere. Claro, pero puede ser así porque les gusta la música de alguno de los chicos. Obvio, no lo descartamos, como que simplemente que por ese lado no lo buscamos, pero estaría re bueno que se dé, que suceda, digamos. ¿Alguito que se puede hacer spoiler para ya ir cerrando? O no, todavía no se puede. No, no, viene al palo. Es música bastante más, a ver cómo decirlo. No sé si la palabra es más rockera, pero sí tiene unos... Los BPM son un poco más rápidos, las canciones son un poco más arriba. Buenísimo. Y alguna balada, güey. Ah, me encanta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Espero que lo hayan pasado bien y que después disfruten ahí el alfajorcito que les regale. Gracias. Chau, chicos.